Hola mis amigas y amigos de Rumores de Peo Bajoso, soy Ren Bartolo y hoy vamos a estar realizando un ejercicio para fortalecer nuestra chapa, así que vamos a calentar primero un poquito para que este ejercicio no encuentre bien, bien, pero bien entrado en calor. Vamos a hacer estas patadas de burro, nos ponemos ahí rectos y llevamos el pie ahí, bajamos y subimos, esto va a hacer que tus pompas se prendan en fuego, que se te pongan bien, pero bien grandota, recuerda que tienes que realizar 25 repeticiones con cada pierna, 4 rondas y verás bastantes cambios en todo tu tren inferior. Bueno mis compañeras y compañeros de Rumores, nos vamos a reencontrar aquí mañana por otro video en Rumores. Gracias.